oración a san miguel arcángel para obtener la protección del cielo 5 de julio en el nombre del padre del hijo y el espíritu santo amén san miguel arcángel ángel de luz que custodia las puertas sagradas del cielo que pesas en tu balanza la justicia que partes con tu espada las tinieblas defiéndeme y protégeme de todo lo malo que quieran contra mí contra mi hogar o contra mis seres queridos arcángel san miguel protector y guardián de los hombres que brillas con resplandor líbranos de todo mal tú eres la victoria de dios haz que nuestros niños y jóvenes vivan el reino de dios con generosidad y entrega libra a los niños y a los jóvenes de las mentiras del maligno del engaño del consumismo y del individualismo hoy te invoco para que con tu fuego divino disuelvas el problema que me perturba con tu espada cortes toda negatividad y abras mis caminos con tu escudo me protejas con tu luz aclares mi mente y se desvanezca todo lo que genera temor gracias amado soldado de dios amado san miguel arcángel protector del débil hoy te pido con todo mi amor hacia ti poder disponer de tu armadura en el nuevo rumbo que recorro con tu espada defiéndeme con tu escudo protégeme y con tus alas llenas de afecto hazme invisible gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén san miguel arcángel defiéndenos en la batalla se en nuestro amparo contra las deshechanzas y maldades del demonio que dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica y tú príncipe de la milicia celestial armado del poder divino precipita al infierno a satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo amén